El reloj, empezamos. Buenas noches, soy Diana Díaz, soy la concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y les doy la bienvenida a este trocito de la Plaza Cervantes, de nuestra Plaza Cervantes, que hoy hemos podido convertir en el Teatro Real. Me acompaña Fernando Olives, es el director de promoción cultural y nuevas audiencias del Teatro Real, a quien agradezco, porque viene capitaneando a un equipo muy grande, la cortesía, el buen trabajo y las ganas que han puesto para poder acercar la lírica hoy a esta ciudad. Estamos terminando la noche del patrimonio, lo hacemos celebrando con 15 ciudades patrimonio más dura en todo el territorio español y yo lo único que puedo agradecer y hacer hoy es agradecerles a todos que hayan participado tan fervientemente de todas nuestras actividades. Muchas gracias y como les decía, les pido un fuerte aplauso para Fernando y todo su equipo que va a presentar el programa. Gracias. Buenas noches, gracias Diana. Bueno, lo primero agradecer al Ayuntamiento de Alcalá su amable invitación. Qué mejor sitio que Alcalá de Henares para traer un trocito del Teatro Real, una ciudad que respira cultura, historia y teatro por todas sus esquinas. La carroza del Teatro Real, que hemos estrenado hace poquito, se enmarca dentro del programa Teatro Real Cerca de Ti, con el patrocinio de Endesa, y lo que pretende es salir de las paredes del Teatro Real y que las cosas no sucedan solo en Madrid, sino que seamos capaces de acercar la lírica y la música en general a toda la geografía española. Siempre se habla de cohesión territorial y este proyecto pretende eso, acercar la cultura a todos los pueblos de Madrid. Hemos empezado este año, estamos rodando la carroza y la verdad que como veis es una reproducción del proscenio del mismo Teatro Real. Los que hayan visitado nuestro Coliseo lo reconocerán un poco. Y se ha construido a partir de un container de transporte de escenografías y de vestuario. Y bueno, quiero aprovechar para dar las gracias sobre todo al equipo técnico, porque siempre son los primeros que llegan y los últimos que se van y hacen un trabajo magnífico para montar tanto la estructura como las luces, el sonido, el piano. Y es bastante complejo, como veis. Estamos hablando de 15 metros de ancho, casi 6 metros de alto, 6 toneladas de materiales. O sea, es un proyecto muy grande y estamos muy contentos por él. Próximamente estaremos en Ceuta, en Málaga. Los cantantes y la pianista que van a escuchar hoy forman parte del programa Crescendo, apoyado por la Fundación de los Amigos de Cervo Real. A través del cual seleccionamos a los mejores cantantes y les damos formación, masterclases, talleres, cursos y después obviamente oportunidades profesionales como es este recital de esta noche. Van a escuchar a áreas y dúos de diversos compositores, Wagner, Verdi, Mozart, Puccini. Lo van a disfrutar muchísimo. Ellos son Carmen Mateo, soprano. Willinger Jiménez, barítono. Cristina Sanz, pianista. Precisamente empieza Cristina Sanz con un fragmento de Goyescas que se llama El Pelele, un fragmento musical. Y nada, simplemente desearles un bonito recital y que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias. Disfrutenlo. Aplausos. 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 Son de brancos y sus deseos, si se habla, voy de merco, Certo yo solo, en el y es cierto, Que los lupos no se encuentran en la vía en la cana. Si se habla, voy de merco, Certo yo solo, en el y es cierto, Que los lupos no se encuentran en la vía en la cana. Solo salimos, y mi orgullo, Certo yo solo, en el y es cierto, Que los lupos no se encuentran en la cana. Si se habla, voy de merco, Y yo solo, en el y es cierto, Y yo solo, en el y es cierto, Que los lupos no se encuentran en la cana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!